¿Qué es la carrera de ecoturismo? Para un país como Chile, la forma de abordar el turismo es la sustentabilidad. La carrera de Administración en Ecoturismo se enfoca precisamente en cómo hacer un turismo en el ambiente natural, con las culturas, un turismo social y en el ámbito de la mejor experiencia para nuestros visitantes, nacionales o internacionales. Distingue la carrera de ecoturismo el hecho de haber sido acreditada por la Organización Mundial de Turismo. Tenemos asignaturas en aula, pero muchísimas salidas a terreno. Los estudiantes se mueven entre el norte y el sur y definitivamente lo disfrutan, aprenden y lo pasan muy bien. El egresado de nuestra carrera está completamente capacitado para abordar operación turística, sustentable por cierto, todo lo que tiene que ver con investigación, planificación, docencia y por cierto son los mejores guías especializados para Chile. Uno de los sellos de la Universidad Andrés Bello es que nuestra carrera es profesional, no técnica. Ecoturismo es conservación de la naturaleza y la cultura. Se cuida lo que se quiere y se quiere lo que se conoce. Te invitamos a participar en nuestra carrera. Es una aventura donde el aula es la naturaleza. ¡Gracias!